Buenos días, baby. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido a otro vlog más. ¿Otro? ¿Otro más? ¿Qué pasó, baby? ¿Cómo amaneciste, baby? ¿Has dormido bien? Dormí mejor. Yo pienso que al poner mi música de mantras y de crías. Ponga atención. Luis escucha música de mantras y de crías. Crías, así se llama. Es una tipo de música, no sé qué es el yogui que nos expliqué. Y es una música súper relajante. ¿Qué duermes? Se letra K, R, I, Y, A. S. Crías. Crías singular. Crías singular pero con K. Búsquenla en el Spotify. ¿Y la música qué? Y más que nada es una... La definición es un canto de meditación, más que nada. Pero es súper relajante. Si usted se duerme y se entrega, se va, se pierde completamente. En la mente, así. Se duerme bien a gusto. Oye, baby, hoy se murió Arita Franklin. Arita Franklin. Yo sé. Yo sé. Si no saben quién es, busquenla en el Spotify. Es una mujer que cantaba... Le decía la reina del sol. Música sol. ¿Cómo se dice sol en español? Música del alma. Sí, pero más que nada que es el alma de música... ¿Gospel? Es lo mismo, similar, ¿no? Empezó con Gospon. Sí, sí, sí. De Cristia, de... No sé si me probó. Iglesia. Sí. Pero si fuese, se hizo su propia... O sea, tipo jazz, tipo... Sí, sí, sí. Muy buena música, por sí. Buenísima, buenísima. Bien interesante también. Sí, así que se murió, soña. Arita Franklin a los 76 años. Tenía cáncer. ¿Tenía cáncer? Joven. Joven, yo sé. Sí, es que ya cuando uno está alcanzando ciertas edades, ya todo nos parece joven, ¿no? Ya cuando estás cerca de los 50, ya 50 te parece joven. Ya es. Déjalo ahí. Cuando estás alcanzando los 70, 70 te parece joven. ¿Ya nos vamos, baby? No, Juan. Oh. ¿No dan algo diferente? No sé si notan mis labios un poco más rojos, como que más llenos. No tengo nada puesto, mire. Nada. Pero el otro día, ayer, antes ya no recuerdo cuándo, que andábamos en la playa. Ahora pasé a un Sephora a comprar este producto nuevo de una marca que ya han de conocer. Se llama Sugar. Esta marca me encanta porque tiene buenos productos. ¿Por qué no se enfoca esta frase? ¿Por qué no se enfoca? Bueno, miren. Déjenme les enfoco. Déjenme les enfoco. No sé qué pasa. Este que está aquí de la marca Sugar, que tiene unos buenos bálsamos de labios para los resecos. Bueno, este nuevo viene con este goterito. Miren. Y es un gel. Este gel. ¿Por qué no se enfoca mi cámara? Tiene problemas. Espero que se vea bien. Les decía, esto trae este goterito. Y este gotero tiene, pues obvio, con este gotero salen como, uff, se me echó río, no puede ser. Sale un gel. Y este gelecito, se pone en los labios una vez al día o dos veces al día. Se lo pone así. Y espera de que este gel se seque. Y después se pone ya su bálsamo labial o su lipstick, lo que usted quiera. Lo que hace este gel. Déjenme lo cierro porque si no se me va a tirar. Lo que hace este gelecito o esta cosita. Ese que es como un ácido muy, un ácido de frutas. Creo que leí que era eso. Ácido de frutas que es como para exfoliar los labios muy suavecitos, pero no los reseca. Los exfolia y le saca el color natural de tus labios. O sea, y quedan así súper, se quita los resecos rápido, pero queda un color muy bonito, muy natural. O sea, se ve, se ve padre. Me gustó. Y esto me costó como 20 dólares en Sephora. O también lo puede comprar por internet, en donde sea. Yo le voy a dejar el link aquí abajo, como siempre. Ya sabe que no soy egoísta y le comparto todo. Buenísimo, esto me fascina. Ya después arriba de esto, ya que se seca, me pongo un bálsamo cualquiera. Y los labios quedan súper hidratados, súper suavecitos todo el día. Yo lo utilizo en la mañana y en la noche, porque yo soy así de dramático, ¿verdad? Pero bien padre. Otra cosa que me llegó. Esta marca que se llama Context. Es una vitamina C que me mandaron en estos días que yo no estuve. Y ayer, ayer que me llegó, ayer la abrí y me la puse por primera vez en los ojos. Yo no sé si fue la emoción de haber recibido un nuevo producto o qué rollo. Pero, ay, sentí como que sí me dio más una hidratación muy bonita en el área de los ojos. Más no sé todavía, ¿verdad? Tendré que probarlo unos cuantos días más o semanas más para ver si realmente sirve. O solo fue un arranque de emoción de haber recibido un producto. Pero yo les dejo saber luego. Me voy a preparar porque nos vamos. Luis, ahora resulta ser que Estados Unidos somos el único país que permite y que duerme y que la gente duerme con sus perros. No. Sí. Mira, ven, te voy a dar unos datos. ¿Todavía lo dudas? Mira, a la preciosa aquí está. Ay, mi chiquita. Usted es parte de esos perritos afortunados que duerme con sus amos. Luis, mira, resulta ser que en una encuesta que han hecho, el 71% de las personas encuestadas en Estados Unidos dijeron que duermen con sus perros en la cama. El 43% dice que duerme con sus perros todas las noches. El 5% dice que duermen con sus perros cuando su marido, su novio o cualquier cosa relacionada con usted, de amor, está fuera del pueblo, de la ciudad. Y según el 52% duermen en la cama, pero duermen en los pies de nuestra cama, ¿no? O sea, al pie de nosotros. Mientras tanto, el 23% duermen a un lado de uno, así, abrazándolos bien bonitos, así, abrazaditos. Y el 11% comparten las almohadas. Y el otro 14% duermen abajo de las sábanas con sus perros. ¿Tú de qué porcentaje eres, baby? Yo soy del, no sé. Del 43%, somos del 43% porque Valentina duerme en nuestros pies. Miren, aquí ven a la niña dormidita. Todos los días ella duerme en nuestra cama. Oye, baby, ¿cómo te sientes dormir en nuestra cama? ¿Se siente rico, verdad? Claro que sí. Y es que usted es una reina. Uy, usted es una reina. O sea, usted merece dormir en la cama matrimonial. Claro que sí. Claro que sí. Ay, qué monita. Está mi bigotona. Tan priciosa. Oye, mañana te van a cortar el cabello, te van a bañar, te van a dejar hermosa. ¿Ok? Oye, ¿tú qué piensas de dormir con tu perro en la cama? ¿Te gusta la idea? Fue tu idea. Sí, a mí me encanta. ¿Por qué no? Ahora, la gente va a decir, ay, pero ¿por qué nada más Valentina y a Tito Luigi? De todos se quejan. Somos igual. Mire. ¿Puede checar de qué tamaño es mi cama? Mira la altura. Tito y Luigi es imposible que se puedan subir a la cama por ti solos. Los puedo subir yo, pero... Ya tuvimos un incidente que se cayó una vez y se golpeó la barriguita. Y los perros ya saben que no duermen así de seguido. O sea, no es como un humano que se acuesta de 8 de la noche y se le vierta temprano. O sea, no. Los perros se le abandonan a la medianoche. Van a hacer pipí. Van a tomar agua. ¿Y qué tal que se levante y se den la madre? O sea, no. Ellos duermen en sus camitas que están ahí en el clóset. Y la única que duerme arriba es Valentina porque yo se lo permití. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo yo. Comencé una quesadilla grandísima. Se empezó a comer una libra, ¿no? Ya sé. Sube la ventana. Se comió una quesadilla de una libra, Luisito. La quesadilla tenía pollo y tenía aguacate. Sube tu ventana, Chapo. Ando bien estresado. Miren que mañana tengo un día de hoy. Tengo que entregar un trabajo de YouTube. Usted tiene estresas de okis. Usted tiene estresas de okis. Mi reputación está en juego. Mi reputación está en juego. Y todo el mundo anda en el Happy Hour. Ay, es que es jueves. Es jueves y todo el mundo anda en el Happy Hour. Baby, te voy a decir algo. Dime, ¿por qué? ¿Qué pasó? Acaba de salir un reporte. ¿Ahora qué hice? Ni digo que me da vergüenza. Es que cosquillas. Ni cosquillas hace ya. Te digo. Acaba de salir un reporte. ¿Ahora qué? Un señor que se llama Nathan Jau. Nathan Jau. Es un estadístico. ¿Cómo se llama la persona que se dedica a buscar información y data? Estadísticas. Es un estadístico. ¿Un científico de datos? No, o sea, una persona que se dedica a recolectar información sobre estadísticas, encuestas y todo tipo de cosas. Y ese señor que se llama Nathan Jau. Se puso a estudiar cuáles son las tendencias sobre qué profesiones son las que más se divorcian. O sea, qué gente que tiene ciertas profesiones son las que más se divorcian. Y se publicó este estudio de las ocho profesiones que más el porcentaje de divorcios tienen. Te las voy a decir. A ver, uno. Policía. No. Abogado. No. 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 Ingenieros, cabrones. Cuidado con los ingenieros. ¿Ingenieros? Cuidado con los ingenieros. No, ingenieros tampoco. Ahí le va. El primero, el número uno. De todos los que son gerentes de casinos, un 52.9% se divorcian. Ah, sí. Sí. Después siguen los empleados de un bar, de un club, de un bar, con el 52.7%. Los trabajadores de un casino también con 50.7%. Me estás hablando prácticamente de todo entretenimiento y todo de noche. Obvio, papi, obvio. Pero venga, fíjate, ahí viene el otro, ahí viene el cuarto. Todo el equipo de trabajo de una tripulación, de un avión, llámese piloto, azafata, todo eso. Sí, con un 50.5%. Pues imagínate, pasas, supongamos que te vas de Los Ángeles a Singapur, de Los Ángeles a Londres, qué sé yo. Pasas 12, 13 horas allá arriba casi mirándole las nalgas al piloto. Hasta yo, hasta yo. No, no, yo pienso que es más que la distancia, la separación de la familia. Sí, sí. O sea, el hecho de que la carne es flaca. La carne es flaca. Bueno, hay carnes gordas también. Sí, flaca. Pero sí, la tripulación. El número 5 y 6 es gente de construcción o gente que trabaja en maquinaria. No puede ser, sí. Con un 50% en construcción y 46.9% para la gente que maneja maquinaria. Un tractor, un trailero posiblemente puede ser. No. Es un trailero posiblemente. Posiblemente. Así que si usted tiene un marido que trabaja en la construcción, mírelo de cerca, revísenle el teléfono, esculquenle las bolsas, no vaya haciendo que tenga sus que veres. Mucho cuidadito. El número 7 es el switch operator. Un operador de, ¿cómo se llamará eso en español? Switch. Ya no existe. Ay, sí. Dice que todavía vivo. No, no. O sea. Un switch, uno, un switch board. ¿Qué será eso? Es como un... Switch operator. ¿Qué será eso? Switch board. Ajá. Un, pues una persona que cambia, no sé, apreta botones. No sé cómo se le puede decir. O puede ser varias cosas. ¿Cómo, por ejemplo? No sé cómo se le puede decir. Un switch board. Eso es un policía, mira. Sí, pero yo quiero saber esto para que no me distraigas. Pues no sabemos, ¿verdad? Un policía cubierto va para... Le hice emociones con los policías. No sabemos qué puede ser eso, pero bueno. Y el número 8 son los telemarketing. La gente que trabaja en telemercadeo. Es más que yo pienso que es frustración. ¿Frustración? Bueno, besides, además del switch board, Yo pienso que hay ciertos patrones. Y los patrones son trabajas de noche. Trabajas en entretenimiento. Sí. Trabajas, ya sea, viajando mucho. Sí. Y frustraciones en el trabajo. Y eso no es ninguna excusa para que anden de nalga frita. Eso no es ninguna excusa. Lo que pasa es que... Trabajo en construcción. Ay, terminé bien cansado. Déjame le pongo el cuerno a mi vieja. ¡Tengan! Que eso no es ninguna excusa. ¿Y tú cómo sabes? Arranquenle las bolas, ¿eh? Si le tragan el cuerno. Es que es la razón por la cual la gente está divorciando. Pero porque si hay una tendencia muy grande. ¿Tú estás asumiendo que...? Si hay una tendencia muy grande dentro de construcción. ¿Por qué? ¿Qué casualidad que a todos les da el mismo mal? Y ellos van a divorciar. Estadística que tú estás contando. No sabes lo generalmente. ¿Es porque le ponen el cuerno? ¿O es porque el marido llega cansado y no le da para sus tunas? No sé, o sea... Sí, yo estoy asumiendo que le pongan el cuerno. Sí, 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 tienes toda la razón. No, pero es que esos constructores... Vamos a arreglar el techo a la señora esta. ¡Oh, mira qué bueno está! Pues mira, a ver si me lo he hecho. A ver si le limpio la piscina. ¡Oh, no, 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 no! A mí esos ponecuernos siempre me pagan mucho de quicio. ¿Tú pones mucho éfasis en la monogamía? Es que así debe de ser. Amor de tres, yo no tengo nada más. No, eso no existe. No, de tres, de cuatro, cinco. Eso no existe, o sea, no, yo soy muy conservador en eso. No, o sea, no. Entonces voto a nuestra madre María. No, no es que no tiene nada que ver ser devoto de nada cuando no estás de acuerdo en esas relaciones del día de hoy, muy modernas. No tienen nada que ver. Relaciones fluidas. No, relaciones fluidas, mis huevos. No, no bájate. Edita eso. No, no lo voy a editar. Eso no va. Eso no va. No, o sea, no perdonen infidelidades. Bueno, sé, depende si quieren. Pero si están de mutuo acuerdo, pues órale. Pero muy mal. ¿Usted qué piensa? ¿Quiere una relación fluida, como dice Luis? ¡Ah, ah, ah! ¡Muchas un punto! ¡ ходís!